Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. ¡Ostia, ostia, de la pasarela, tío! Olvidaos de ese, ahora le... Una piña, no hayas leches, leo que me da una piña... Cállate quieto, montaña, cállate quieto, cállate quieto, eh. Está a la derecha del... ¡No, rebotó mal! Se va... pa' la derecha, no cargues en otro. No, no, no... ¡Se encuadra en Loris ahora, eh! A ver la Thunder... que la voy a empujar. Tiene ya alguien, ¿eh? Tiene ya alguien, ¿eh? Yo le he tirado a fluche y me mata. Me mata. Pues sí que puedas meter una de la nada. ¡Luravego, muchas gracias, tío! A quien ya que es, tío. Hay que hablar, hay que hablar, tengo que hablar con Maestro, que va a ir al debatir al fuego. Muchas gracias, tío. Por ese medio añito. Pineo... Tengo el drone ese, ¿de quién es? ¿Te lo pino o Tommy? A ver, el de garaje... Hay uno subido en... El de garaje está en pinuno. Hay uno subido en el mueble de... De... Al lado de la ventana. Entisado. A lo mejor un wall van hacia allí en... Pero no desde abajo justo. Espera, espera, espera. ¿Sabes? Está como encima del mueble. Un poquito en diagonal ahí, lo matas, ¿eh? Escalera de garaje. No, pique a la ventana. Está bajando. Escaleras de garaje, entisado. Va por ti. Escaleras de garaje, garaje. Abajo. Ese cabrón se va a hacer la puta ronda. A ver. Empezamos. Tres en la A. Los tres en la ventana. Dios, una piña ahí. ¿Me pique a la ventana? ¿Te la pique? ¿Te la pique a? ¿Te la pique a? Creo que te la sigue piqueando. Sigue piqueando, ¿eh? Creo que te la está piqueando o está ahí... Raro, está pegado allá. A mí lloro. A mí seguro que no. Quería la ley, eso sí. Creo que hay uno en... Construcción. Hay una puerta de B. Nueve rojas de B. Puedes pisar garaje, ¿eh? Tenemos toda... más info ahí que en ningún lado joder, hazle el primer dron el mío ¡Alguno! ¡Hacob! Muchas gracias ¿Voy ponéis ventana otra vez? Me pones barricada y puto plata Va a la puerta Va a la puerta que tenéis ahí Barricada Hay una en Alemania ¿Vamos a ver una alemana? Alemania, dos en punto Alemania 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 Alemania, ni que Alemania Muchas gracias, Jacobo, tío Pero el prime No he escuchado romper, tío Pero se ha vuelto mal No tenemos nadita ¿Qué me estás persiguiendo, bro? ¿Tú qué? ¿Injured, no? Mataron tú Sí, lo mataron Hijo de puta ¿Dónde está? Me mata otro, bro El puto Samara este Bueno, muerto el oro Y muerto el guarden No, pícame, perro El usuario no está en tu posesión ¿Tú no en blue? Caí en el túnel Al mitad de vida Cuidado, cuidado No bajes, no bajes No bajes Está en la esquina derecha Hostia, que se... Tío, joder Bueno, bro Moto está limpio, capitán Hay un drone Está en la esquina derecha Osa En plan... No, se mete moto ahora Se mete moto ahora Se va para atrás otra vez Hablo yo Señor A ver si vuelve para moto Si va para moto Se lo mato, tío ¿Dónde está? A ver, hay una... Cocina Hay una blue Y otro en la esquina de... La típica esquina, amigo El cometa a ese tío, bro No lo droneses, no lo droneses Que si no te va a pillar ¿A la derecha? Le tienes que romper un perchero, bro A la derecha Cuando entras de moto a punto Cuando entras de moto a punto ¿Sabes lo que te digo, no? Aquí a la derecha, ¿no? Esa esquina Esa esquina, a la derecha Detrás de esos cuadros está el tío Desde ahí lo mata Toma por culo Uno blue Y otro detrás de la bomba, puede ser ¿Blue muerto? Muerto blue Detrás de caja, seguramente No hay info Podéis dronear, 38 segundos No hay defu, hay que matarlo, ¿no? Es verdad, está campeando el defu Hostia, que trolleada, hermano Puedo coger un escudo A refrag, a refrag Vayan a refrag O uno detrás Cúrense con las sander No, no, está detrás de la bomba, tío No están sedax Coño, estabas droneando Soy gilipollas, tío Es que soy imbécil Creí que estaba Está aquí el pavo, está a la izquierda No estaba en baño ¿No estaba en baño, si el caí? Lo sabía Bro, me acabé de saltar por la puta ventana Uy, creo que he tumbado Creo que está en la celda de tumba El caí está en baño Uno muerto en main, creo No Intento romper el caí Bueno, no injures cadera de main, loco Roto el caí Uno es cadera de main Está injure ahí, Flores, creo No, te baja, te baja, te baja Pues nada, te estoy jodeando el fuego, pero me matas tú Ese pavo es más mono Esta no Esta partida Se puede, se puede Si metemos defensas sólidas Yo siempre confío Y soy optimista Pero esta partida Yo estoy siempre inseguro Que es imposible La siguiente sí Pero esta Será que no se nos dan bien las defensas ni nada aquí ¿Cuántas veces nos hemos ido a gimnasio? Me gusta todo por ti mismo, compadre Pero es un tío que nunca se rinde Ahora el Nico se enciende Nico, que esto ya es el hilo muy alto ¿Qué? Este hilo es muy alto Juega con un poco de cabeza Porque esta gente ya la controla Perdona tío, pero me estás haciendo a mí como jugar Sí, precisamente así Te recuerdo que la primera vez que jugaste este juego fuiste plata Hay protección de rango, sí, pero mejor si no la tocamos A ver, el que me dice cómo va a jugar Venga, la rotación, campeón Puede que sea ahí en construcción No, no es construcción Pues no lo sé, tío No, es brecha Tío, esto, tío Porque hay una Sofía pegando tiro por aquí, ¿cierto? Sí, chaquetas, chaquetas No, tío, chaquetas, tío Y main, uno main Eh, garaje, garaje, está No, vale, está ahí dos Cuadrado, cuadrado Vale, sí, pero no, guarda la puerta La puerta adentro, ¿no? Muerto La osa sigue fuera Tengo esta, no hay nadie No hay nadie La osa muerta Vale Está droneando en la calle, creo Ha dejado de dronear ¡Oh, es uno de vida! ¿Dónde está? Justo abajo, cae, justo abajo Fuera de garaje, loco Ya está, con calma, con calma Ya moné yo, ya Está haciendo rappel en la brecha Está a 15 de vida Puede salir la hora, miwe A ver, está en rappel, pero a lo mejor te voy a imaginar No hay claymore En este rappel, ¿no? Sí, en ese creo yo Me siento engañado Chaquetas, ahora lo ha bajado Está en la esquina de la brecha Ah, pues sí, está Está una bala, ahí está Sí, está una bala Me holdeo al pecho Alguna le dará Han entrado en billar Joder, lo que le he fallado Muerto Dale, muerto uno de los tochos Entrao sin dronear, tío No sé nada Entrao el drone detrás La trampilla de cocina Lo están abriendo Eh, túnel, creo No, no, no Si no, cocina Chaquetas están haciendo daño Con calma, incluso Podéis bajar ya Estoy yo por aquí Oye, aquí no podemos recoger el F4 ¿Por qué? Está intentando entrar por túnel Entra por túnel Vente túnel rápido Y ponle barricada, bro Entete pa' atrás Y ponle barricada a la puerta Eso es un problema Déjale, sí, déjale Que entré El drone de bar no está roto Y me va a dronear En ese drone No, no, no No tiene de eso Yo tengo back O sea, azul Perdón Yo en 50 segundos la lío Antes no puedo A ver si pues se van pa' bar Se van pa' bar como en Capcans Bar, nada, de momento ¿Han abierto la trampilla de motos? Eh, están en túnel Eh, no Han puesto esa en túnel Un drone azul, eh Un drone azul Sí, había un drone azul Pero lo voy a matar A la que vaya para allá O debería La chaqueta, la chaqueta Sí Muerto el que te ha bajado Pablo Madronea muy fuerte ¿El A será? El Azofi Vale, pues está el A se chaqueta Tengo mínimo dos pormigo en túnel Qué pena no tener estos agujeros Tío, esos Muerto termite Vale, en la osa Azul, azul creo, eh Vamos a calmarnos No, no, tío, hostia, túnel, tío Vamos a calmar Túnel Tengo túnel Tengo túnel yo Tengo túnel yo Probamos uno, tres, ¿no? Roto el escudo de la osa Muerta osa Soy una puta máquina, tío Es que... Y ahora mato a este Bueno Mato a otro, eh No sé si hay un baño Abajo Puedes decir que estoy intentando romper el cago ¿Hay donde Twitch? Mola Twitch, eh ¡Poder! ¡Paca! Estás dura, eh Picket Pocket Mira, muertos los dos fraggers Simplemente es una biopsic Me abren dinero, eh O bricho, o bricho, va Hay uno servidor Estoy oyendo a alguien dronear aquí en la calle La mira ha roto los caguetes Ahí, la Twitch ha roto los caguetes Matar los dos mejores y fuera Y uno de los breaches Vamos a ver con los caguetes Buena Buena Alemania Hay uno de los que ha ganado la roto Están en Alemania, la... El Leon Están en Alemania, esto debe estar medio encerrado Porque hay un Kassen Corto, Alemania No No pueden breaches Si lo he hecho de momento, tengo uno baño abajo ¡Ah! Y la Ashe en pasillo de Sputty Y el otro fuera de ventanas Con calma Tenemos mil cámaras, loco Solo tenéis que holdear Estoy jugando un champion Me viene uno de dinero Y el otro está en baño, vale, abajo Con calma, con calma Vale, está el dinero, dinero Aguanta, aguanta Buena Una vez más Sora no sabe ver el futuro Y yo sí sé ver el futuro ¿Sabía yo las defensas? Escudo Mirad, el escudo yo lo tengo medido Con este palo de aquí Cuando anclo este palo Este palo tiene que estar enrasado con este Enlineado Fijaros, mira A ver si me da tiempo No debería estar enseñando esto ahora Pero cuando clava el escudo ¡Ay! Me ha puesto el Jägger No puedo poner el escudo Otra vez Es que lo he quitado sin querer No Lo rompo, no pasa nada No Millones Está mal puesto el escudo No han blicheado, ¿no? No, no, no Aún no Me mata, tío Por hacerle la puta tontería Entra al garaje Me mata al otro ¿Por qué estás haciendo el tonto? Si es que paga el coño No, no, no Me acuerdo Cuando me lo estoy jugando esto Abre construcción Lo enseño en el 0-0 Le quedo yo grave Normal Muerto Construcción Calma, calma, guarden Calma, calma Hay nomad Ah, en garaje podéis semi venderlo Están los cepos Van a subir confiados ¿Por cuánto vendo el PC? 600 pavos Van al que pidió el escudo Si lo pidieron ayer Pero no sé quién lo pidió Injure, injure Cuarto leyes Tenemos garaje Vale, bridgean Pues con calma Hay ese bridge Hermano, la fallo, tío Tocadísima en ventana Menos de mitad de vida Lash Tiene cepo en ventana Aguanta, aguanta Activa esa mierda y aguántate El problema lo tenéis en la derecha Hay cámara Hay cámara Si se mete en B La vemos No os preocupéis Simplemente tened Tiempo de margen de reacción Escúchame Vale, muerto Ventana Tiene cepo Nico, para, para Entró Constru creo Chil, vale Hay que sacar esta Puerta de bomba Se ha metido, se ha metido Buena Bueno, bueno Hola Para activar la habilidad Sabéis que me puedo quitar las stats Porque si no, no puedo Bueno, eso siempre ha sido así Oye, muy bien esto Se suelta a veces Es porque No me da el dedo ya Para Grabo Samari No veo nada Estoy intentando ver si hay alguien abajo Vale, creo que ha muerto Joder, que se me cansa el dedo Joder, que se me cansa el dedo No está el último No veo nada, tío No veo nada En dinero Not funny, eh Not funny Detrás, 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 detrás Detrás, detrás, detrás ¿Pero es callar, tío? Bro, corre Si yo te voy a correr para otro lado Bro Míralo Pero si lo estoy escuchando perfectamente Hace mucho que no juega a Aruni, eh Me gusta mucho esta gente Pero hace mucho que no juega a Aruni No juega a Aruni No juega a Aruni No juega No juega a Aruni Tiene puta gracia, ¿eh? Me vais a hacer puto perder la rank, ¿en serio? Está hecha, no me contestan Antes estaba intentando hacer el guardia, ¿no? Escucho un pavo corriendo por el men, no sé si estoy loco Vamos a hacer una cosa, como me tenéis tan jodido Hay dos blue, hay dos blue Todo el equipo, todo el equipo Bueno, queda uno más, queda uno más Bueno, señores A media vida Y otro por azul, dos Y otro Uno garaje El de foso está pucheando Ese puto drone aquí, tío Eh, buena granada Muerta, Jane He tenido el timing de mi vida Porque pone que soy primero Ah, vale, porque empatamos en punto Y roto la puta barricada, tío Justo cuando han petado los pelos de la Ivana Y no me ha escuchado Así que после intro Este es Show De la jugan De la jugan Y fiquen De la jugan De de la jugan Lojo De la jugan Yo Una jugan ¡Suscríbete!